Buenas noches a todos, espero que se encuentren todo bien. Mi nombre es Jesús Aguirre, correntino, pero bueno, malcriado acá en Villa Bognador Gálvez como tantas veces me ha presentado en muchos escenarios donde tuve la suerte y la bendición de compartir con él. Así que bueno, primero felicitar a toda la gente que han tenido la iniciativa de nombrar persona destacada a Oscar Ríos. Así que un abrazo para todos, bendiciones, salud, historia del chamamé, salud Oscar Ríos.